El rodeo está caliente Y fracasó está tocando Con el sentimiento que tiene la banda No está bailando, no está gozando Yo te miro a ti bailando Y yo soy feliz Tocando Porque en el rodeo Me siento que muero Me están bailando Me están gozando Yo te miro a ti bailando Y yo soy feliz Tocando Porque en el rodeo Me siento que muero Me están bailando Me están gozando Oh, 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 oh Oh, 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 oh